Vamos hoy a hablar acerca de una de las armas poderosas que tenemos en Dios y el privilegio que tenemos, porque es un privilegio, el poder atrevernos a usar lo que Dios nos entrega para bendición de cada uno de nosotros. Siempre se ha hablado de la guerra espiritual, de la confrontación con los demonios, de las escalas de demonios, de todo esto. La lucha más grande que tenemos nosotros como cristianos no es contra el diablo. Pero no tiene sentido hacer un servicio donde nos vamos a desgastar media hora peleando contra el diablo. Entonces el sacrificio de Cristo para qué fue? Entonces el nombre de Jesús es ineficaz. No, al enemigo le conviene que nosotros le demos autoridad sobre nuestras vidas. Pero no le conviene que nosotros entendamos que hay un arma poderosa que le hace perder a él la autoridad contra nosotros. Esa arma se llama perdón. Y vamos a hablar en esta mañana precisamente del poder del perdón. Porque en el perdón hay poder. Para el mundo siempre cuando uno habla de perdonar la primera impresión que le viene es de ¿Por qué voy a perdonar el que me ha hecho tanto daño? ¿Por qué voy a pasar por alto todo el mal que he recibido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente el mundo vive bajo el parámetro que Jesús vino a derribar. Cuando en Mateo 5 Jesús dice oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Está hablando del estilo de reacción que tenemos los seres humanos que no conocemos a Cristo. Ojo por ojo y diente por diente es la reacción de nuestra humanidad caída. Y ahora en medio de la alabanza estaba meditando en algo que me puso a pensar mucho. Y me lleva a entender el por qué Satanás ejerce tanta autoridad sobre las personas que no perdonan. En Génesis capítulo 3 cuando Dios ya Adán y Eva han caído y Dios les pregunta ¿Qué hicieron? Bueno, la respuesta de Adán, yo ahora estaba entendido, claro. Adán tenía la potestad de hablar con Dios cara a cara, ¿cierto? Y Adán tuvo la potestad de haber marcado en ese mismo Edén un camino diferente al que la humanidad cogió. Sin embargo, la primera manifestación del pecado allí en el Edén la expresa el mismo Adán, la expresa producto de su humanidad caída. Miren lo que sucede allí en Génesis capítulo 3, versículo 8, Génesis 3, 8. ¿Ya lo tenemos? La hermana Yomaira no tiene Biblia, ¿quién se junta con ella? Pregunte ¿Quién es Yomaira? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No llamó a Eva Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Acá has comido del árbol de que yo te mandé no comieses Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ¿Sabe cómo se llama eso? Autojustificación Y la autojustificación es propio de aquel que no ha cedido su corazón al perdón Porque, oye, si yo estoy frente a Dios Me da la potestad de decirme, ¿qué hiciste? ¿Comiste? ¿Qué era lo más sencillo que podía decirle Adán a Dios? Sí, Señor, me lo comí ¿Me perdonas? A mí me llamaba, ahora en medio del alabanza, oye, impactante Cosas tan pequeñas, trascienden de una manera tan grande Adán pudo pedir perdón y hubiera cambiado el destino de la humanidad Pero fíjense que en vez de pedir perdón, dijo, la culpa es de la mujer que tú me distes Vayamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15 Hebreos 12, 15 Miren bien, así dice, no digo yo, así dice, arranca el pasaje No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe Y por ella muchos sean contaminados ¿Qué produce? ¿Por qué se origina la amargura? Porque la amargura es el producto de la frustración Es el producto del resentimiento La amargura es el producto de la falta de perdón La amargura es el producto de la falta de perdón Y mire que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice No sea que broten ustedes una raíz Porque es que la amargura Cuando logra anidarse en el corazón de alguien Es muy difícil sacarla Porque es una raíz Ustedes notan cuando alguien pierde un diente Lo que queda dentro de la encía Es la raíz del diente Y lo doloroso que es Poder extirpar una raíz De un diente Porque es que no hay por donde agarrarla Hay que abrir y sacar eso como sea Igual Sucede en el corazón del hombre La humanidad caída Atesoró en su corazón La falta de perdón La amargura Es el producto De no atreverse A ejercitar el perdón Estamos en la introducción Vayamos a Lucas Capítulo 23 Versículo 34 Lucas 23 34 Me impacta Como Jesús Está crucificado en ese momento Le han sacado toda la sangre literalmente Le traspasan el costado Tiene los clavos puestos Sin embargo mire lo que decía Jesús Padre Padre Perdónalos No saben lo que hacen Jesús pidiendo perdón No por él Sino por lo que lo están crucificando a él El perdón Genera un poder para el creyente Al igual que el amor Así como la presencia del Espíritu Santo Así como la fe Así como la oración Así como la palabra de Dios Y aún el ser como hijo de Dios El ser hijos de Dios Perdón Como no El ser hijo de Dios Representa poder En nuestra vida Cuando en San Juan 1.11.12 Dice la Biblia A lo suyo vino Más los suyos no los recibieron Más a los que los recibieron Se les da potestad de ser hechos Hijos de Dios Es una de las implicaciones más poderosas Que como creyente podemos recibir Por eso no somos testigos de Jehová Somos hijos de Jehová Que es muy diferente El ser hijo Implica tener herencia El ser hijo Implica tener paternidad de Dios El ser hijo Implica tener respaldo Yo no puedo respaldar al vecino El hijo del vecino Yo no puedo corregir Lo que puedo corregir a los míos Mi herencia no es para el vecino Ni para los hijos del vecino Es para los míos El Padre A través de Jesús Dispuso Que para todo aquel Que toma el sacrificio de Jesús Como el único camino Que allana el abismo Que había por el pecado Entre Dios y el hombre Dios establece algo Y lo voy a hacer hijo mío El ser hijo de Dios Implica recibir perdón de Dios Ahora ¿Qué es el perdón? Porque el perdón Hay que definirlo ¿Ya? Es la decisión Ojo El perdón es una decisión No, yo no lo perdono nunca Es tu decisión Es el perdón es la decisión Y la actitud De renunciar Ojo Por eso es que Jesús Desde un principio Cuando dijo El que quiera venir en pos de mí Niégese Porque caminar De nosotros Como hijos de Dios Se fundamenta En negar Negarnos a lo que éramos Para permitir que el Espíritu Santo Nos muestre Como lo que somos Es la decisión Y la actitud De renunciar Al derecho De hacer Que la otra persona Pague la ofensa Que cometió Por eso es que Jesús Dice en Mateo 5 Oíste que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Porque se asume Como un derecho propio Que el que me haga un daño Se lo haga pagar Se asume como un derecho propio El que me ofendió Lo ofendo El que me mató Le mato El que me dañó Lo daño Y se establece Como la venganza Como un mecanismo De defensa Y de apelar A un derecho Pero resulta Que el perdón Nos lleva a lo contrario El perdón Es la decisión De renunciar A ese derecho El perdón Es la decisión De no hacer uso De mi fuerza Para permitir Que las de Dios Peleen A favor mío Es por ello Que Jesús En Mateo 6 Versículo 12 En su oración Del Padre Nuestro Dice Padre Perdona Nuestros pecados Ojo Perdona Perdona La palabra perdón Tiene raíz En dos vocablos Del latín Que son Per Y Donare Que traduce Dar Remitir la deuda Soltar la ofensa Remitir la falta Remitir el delito U otra cosa O sea Perdonar Es Dar el beneficio A otro El perdón En sí Es el principio De un proceso De sanidad Y de crecimiento Nosotros vemos Cristianos Que tienen Veinte Treinta años Y se definen Tengo treinta años De estar en el evangelio Pero notamos Que sus vidas No crecen No avanzan En ninguna dirección No prosperan Y estoy hablando De prosperidad Económica También Estoy hablando De lo material Pero todo esto Tiene una raíz Y esa raíz Es Precisamente El no atreverse A perdonar El daño Que han recibido De otro ¿Por qué Es tan grande El poder Del perdón Apropiarse Número uno Apropiarse Del regalo Del perdón Dado por Dios A la humanidad A través Del sacrificio De Jesús En la cruz Nos libera De algo Poderoso Y es El complejo De culpa Y hemos Hemos sido Enfáticos Varias veces Que hemos tocado Esto en consejería Y es que Si usted le pidió Perdón a Dios Siéntase Perdonado Por Dios Ya Esto Nos libra De todo temor Especialmente El de morir E ir a presentarnos Delante De la presencia De Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 10 Vamos a buscarlo Segunda de Corintios 5 10 Ya lo tenemos Gloria a Dios Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Cuando yo accedo Al perdón De Dios Mi temor De un castigo Divino Desaparece Se acuerdan Cuando predicamos En Isaías 1 Que el Señor Llama al pueblo Y le dice Vengan Estemos a cuentas Si tus pecados Fueran como la grana Vendrán a ser Emblanquecidos Si fueran rojos Carmesí Vendrán a ser Como blanca lana ¿Por qué Dios Llama al pueblo Estar a cuentas? Dios lo está llamando Venga arrepiéntase De su pecado Que yo lo quiero Perdonar Y allí El por qué Nuestra condición Como ministros No es la de coger Ve tú borracho Sinvergüenza Degenerado Mira adúltero Mira tú Prostituta Mira pecadora Para del infierno Eso no va A convertir A nadie Eso no va A sanar El corazón De nadie Nosotros Simplemente Tenemos que Portar Ser portadores De las buenas noticias Y en el evangelio Se llama Buenas nuevas De salvación Lo que Dios Tenga que quitar En nosotros En la medida Que haya una intimidad Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te dirá Que tienes que soltar A mí no me dijeron Tienes que dejar La droga Para que Dios Te acepte Como tu hijo A mí no me dijeron Tienes que dejar En la cerveza A mí no me dijeron Tienes que dejar El aguardiente A mí me dijeron Dios te ama A pesar de tu pecado Cuando yo vi San Juan 3 17 Ese versículo Me convirtió a mí Dice Dios No envió a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Fuera salvo Por él Entonces Si Cristo murió En la cruz Para traer salvación ¿Quién soy yo Para traer Condenación? ¿Quién soy yo Para tomarme El privilegio De no perdonar Al que me ha ofendido? Si al que le conviene Perdonar En primer lugar Es a mí Y ahora vamos A mirar ¿Por qué? Hebreos Capítulo 10 Versículo 17 Hebreos Capítulo 10 Versículo 17 Y 18 Y añade Nunca más me acordaré De sus pecados Y transgresiones Pues donde hay remisión De estos No hay más Ofrenda Por el pecado Ya Pablo Está diciendo aquí Ya no hay que matar Corderos Ya no hay que matar Gallinas Ya no hay que llevar Tórtolas Ya no hay que matar Palominos Ya no hay que matar Un ganado Ya Cristo Se ofreció Él Como cordero Derramó Su sangre Para que cuando usted Se acerque Ante Dios A pedir perdón Por su vida De pecado Simplemente Dios Diga Amén Ello está A la humanidad Le cuesta trabajo Entender esto Pero es tan sencillo Que contra esto No hay teología Contra esto No hay doctrina Esto revela Simplemente La condición De amor De un Dios Todopoderoso Que a pesar De que estuvimos Tan lejos De él No le importó La distancia Que tuvimos Porque es muy fácil Hoy Mirarnos al espejo Y decir Que santo soy Pero mira Que tan mala es esa Mira que tan malo Es ese Mira esa bruja Sinvergüenza Mira esa degenerada Pecadora Que tan fácil es Hoy abrir la boca Para dañar Cuando Dios No le interesó Hasta donde Llegamos nosotros Todo lo que corrimos Todo lo que hicimos Todo lo que dañamos Todo lo que maldijimos Todo lo que tocamos Y echamos a perder Todo eso Dios te lo perdonó Y me lo perdonó Por eso yo Hoy Cuando me quebranto Delante de la presencia De Dios Tengo que quebrantarme De agradecimiento De adoración No de culpa A mi el diablo No me va a culpar Porque fui drogadicto Porque esa culpa Cristo la pagó En la cruz Por mi A mi el diablo No me va a culpar Porque fui adultero Porque esa culpa Porque esa culpa ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si eras un drogadicto Si eras esto Si eras lo otro Siempre tendrán Que hablar de nosotros En pasado Y cada vez que te hablen A ti De tu pasado Entenderás que no es Dios Pensamiento Porque Dios Te perdonó De lo que el diablo Te quiere acusar Perdonar Detiene la tristeza Detiene el odio Detiene la amargura Y la amargura La tristeza Y el odio Pueden paralizar Físicamente A una persona Y cuando hablamos De paralizar físicamente Estamos hablando De que puede producir En el cuerpo físico Un efecto Proverbio 17 22 17 22 El corazón alegre Oiga Para que se vea el espejo Y cuando se mira el espejo En vez de poner El acordeón en la frente Acuérdese de esto El corazón alegre Constituye buen remedio Mas el espíritu triste Seca Los huesos No lo dije yo Está escrito No tiene sentido Que usted se despierte En la mañana Y en vez de levantarse Con una sonrisa Agradecido con Dios Porque le dio la vida Se levante dispuesto A pelear con el primero Que se le atraviesa En el camino Quien actúa de esa manera Está enfermo Espiritual Y físicamente Mire Si una persona Que permite Que la amargura Se aferre a su corazón Por mucho tiempo Aparecerán enfermedades Úlcera Presión alta Presión alta Fatiga física Insomnio Y cualquier otra cantidad De males Producto De no Perdonar Producto De atesorar Odio Producto De atesorar Resentimiento Ahora que se habló De la paz Con la FARC Nuestro honorable Presidente Todavía es Juan Manuel Santos Habló del perdón Y anoche Antes de dormir Miraba un video Donde este hombre Hablaba Y hablaba algo Tan profundo Que solamente El día que él tenga Cristo en su corazón Lo va a entender Porque Es muy fácil Tratar De obligar A que una nación Perdone A un grupo Que asesinó Que descuartizó Que torturó Que decapitó A un grupo Que por estadísticas A nivel mundial Es el grupo Que más ha violado Niñas Para someterlas Y convertirlas En objetos sexuales En medio de la guerra Y el presidente Santos Hablaba de esto Y él hablaba Una verdad Pero una verdad Respaldada Por sus argumentos Porque cuando usted Habla una verdad Respaldada Por el poder De la palabra De Dios Y se la dice A aquellos que saben Que en la palabra De Dios Hay autoridad Y hay poder El asunto cambia Porque la Biblia Está escrita Para el que cree La Biblia Está escrita Para usted Por eso No es Entendible Que un cristiano No lea La Biblia Sería como Un fisiculturista Dejar de comer Sería como Dejarle De dar agua A los riñones Igualito Idéntico Hablar de perdón Y de reconciliación Requiere de pagar Un precio Y ese precio Implica Que yo tengo Que empezar A ejercitarlo Primero Ya En lo social Si alguien Te ofende Y tú Te resistes Levantas Una barrera Cuanto Les ha pasado Que están En su empleo Y alguien Se levantó Contra ustedes Y ustedes No le gustó Y se lo demuestro Le pelo los dientes Cuando lo veo Le volteo La cara Las mujeres Son especialistas En ponerle el pelo El cabello En la cara A la gente Le volteo El cabello Le estoy Demostrando A esa persona Que me hizo algo No gustó De ti Y resulta Que por lo general El que te hace algo Nunca está solo Siempre tiene Un grupito Siempre tiene Allí un convito Y si usted Pelea con ese Pelea con todos ¿A cuánto Les ha pasado? Pero Eso se puede evitar Sencillo Me la hizo La perdonó Sencillo Todo se evita Todo esto Se puede evitar Perdonando A una sola persona Pedir perdón Es tan necesario E importante Como Perdonar Perdonar Hay personas Que piden perdón De boca Pero su corazón No ha perdonado Hay personas Que la palabra Perdón No la tienen En su disco duro Usted nunca Lo va a escuchar Decir Perdóname Me equivoqué Esas personas Aún no han conocido No han experimentado Realmente Lo que es El sentirse Libres de culpa Y perdonadas Por Dios Por eso No pueden perdonar No sanan Sus corazones No sanan Ustedes saben Que hay heridas Que cicatrizan Por fuera Pero siguen Abiertas por dentro Y que cuando las tropiezan Inmediatamente Sangran Decían los viejitos Que eso Cerró en falso Cierto El término Es clínico Aleja Aleja ¿Viste? ¿Qué pasa? Igual hay personas Que se enconcharon En el dolor Que recibieron Y de boca Dicen Te perdono Pero sus actos Sus reflejos Dicen No te he perdonado Si en una pareja Hay infidelidad El hombre Le falla A la esposa O la esposa Le falla Al hombre Porque ambos Porque siempre El hombre Es el adulterio Las mujeres También cometen Adulterio Y el hombre Y el hombre Va donde la esposa A pedir perdón O la esposa Va donde el esposo A pedir perdón Si hay un genuino Perdón En el corazón De quien lo está Recibiendo No puede Cada vez Que vea al hombre O que vea A la mujer Recordarle Mira lo que tú hiciste Porque entonces Nunca lo ha perdonado Y si usted No ha perdonado A una ofensa ¿Cómo pretende Usted Decirle a Dios Padre Aquí estoy Aleluya Oh Ibarrabaquenda Señor Ibarrabazaya Padre Perdona Mis pecados ¿Cómo pretende Tú pedirle Perdón A Dios Si aún no has Perdonado Las ofensas Que has recibido En tu vida Eso es como Tener un televisor El más costoso Que existe En el mercado Y no tener Telecable No sirve Y parece mentira Cuando yo pido Perdón Doy muestra De humildad Jesús no tenía Por qué pedir Perdón Por la humanidad Era el Hijo de Dios Hecho carne La plenitud De la Deidad De Dios Habitaba en él Habita en él Perdón Sin embargo Como dice Filipenses No consideró El ser Semejante A Dios Como algo A que aferrarse Sino que se humilló A lo sumo Y tuvo la muerte Y muerte de cruz Que era la peor muerte Que podía haber Para una persona En ese tiempo Por amor a ti Por amor a mí ¿Cómo pretender Ser mayor Que Jesús Cuando Jesús dice El que quiera ser Mayor en el reino De Dios Hágase pequeñito Hacerte pequeño Es ser humilde Queremos ver La gloria De Dios Forzando el corazón De Dios Con arrogancia Yo no le hablo A esa bruja Degenerada Yo no le hablo A ese vecino feo Yo no le hablo A esa gente rara ¿Cuál es el Cristo Que mora en tu corazón Si actúa de esa manera? Porque el amor De Dios Se expresa A través de un corazón Que sabe Que fue perdonado Y que está dispuesto A perdonar ¿Quién nos ha hecho Jueces del mundo? ¿Quién nos ha hecho Jueces de las almas? ¿Quién nos ha dado La autoridad Para decidir A quién acepto A mi lado Y a quién no? ¿De dónde hemos sacado Eso? Jesús le dice A los fariseos Ustedes son hijos De vuestro padre El diablo Porque los fariseos Aplicaban esa regla El que me la hace Me la paga El que me la debe Se la cobro A veces decimos Yo no entiendo Yo voy A una parte Y la gente Me trata feo Yo no entiendo La gente Que le pasará Me deben tener envidia No es envidia Es que tu rostro No refleja El amor de Dios Es que tu rostro Aún No refleja La humildad De recibir El perdón Y el abrazo De Dios Nosotros no estamos En esta tierra Para caminar Como pavo real Mirando por el hombro Al otro Para nada Nosotros estamos En esta tierra Para que la persona De Cristo Se pueda ver A través de ti O a través De mi Con que autoridad Puedo ir Yo A condenar A un drogadicto Si yo fui drogadicto Con que autoridad Voy yo a decir A un alcohólico Borracho Degenerado Si yo fui un borracho Degenerado Yo no puedo olvidarme De donde me saco Dios Y eso es mi polo A tierra Y no se trata De vivir en base A mis culpas Del pasado Sino de ser Tan objetivo De aceptar Que yo no soy Más que nadie En esta tierra Porque el que era Más que todos No mora En esta tierra Mora en el tercer cielo Yo no sé De donde se ha sacado Ese pensamiento De que soy Tan ungido Tan ungida Ay tengo una voz De Cristo La voz de Cristo No era en el Icalo Oyeron Si nosotros miramos El carácter de Cristo Hablando de los fariseos Encontramos a alguien Con un bozarrón Y para predicar Por ahí estuve viendo Un programa Donde dan la explicación Científica De la predicación De Jesús Cuando alimentó A los cinco mil Que no eran cinco mil Ya nosotros hicimos cuenta Y eran más de diecisiete mil Y no podía ser Una vocecita De Hijitos míos Pecadorcitos Tienen hambresita No Debió ser la voz De alguien Que tenía una potencia En su garganta Que aprovechó Que el viento Soplaba Hacia donde estaba La multitud Que aprovechó Que estaba A una altura Como de cinco metros Con respecto A la multitud Para cuando habló Del sermón Del monte A esa multitud Pudiera escuchar Hasta el último Que estaba Por allá escondido La gente piensa Que el amor De Dios Nos da autoridad Para seguir Pecando No El amor De Dios Nos perdonó Pero Dios Está esperando Que aquello Que me perdonó Yo no lo vuelva a hacer Porque ese es El verdadero Arrepentimiento Porque no podemos Hablar de arrepentimiento Si sigo siendo Lo que era Sin Cristo Cuando pido Perdón Muestro a Cristo Cuando pido Perdón Soy humilde Y ser humilde Es todo lo contrario A ser orgulloso Pedir perdón Nos permite Liberarnos De complejos De culpa De miedo De ataduras Que no nos permiten Experimentar La vida Llena Y abundante Que Jesús Le prometió Juan 10 10 ¿Qué dice? Allí está El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Y aquí habla Jesús Para que tengan vida Y para que la tengas En abundancia No es poco No es escaso Si Dios Se manifiesta Como A través de Jesús Como ese Dios De perdón De redención De amor Y de misericordia Dios está esperando Que tú sientas En tu corazón Que no recibiste Un poquito Que no recibiste Una gota Sino que tú Recibiste Sobre abundancia De perdón Sobre abundancia De amor Y que todas Tus culpas Fueron Perdonadas Y eso me hace Sentir libre Eso a mí me hace Sentir sano Eso me hace sentir Que puedo empezar De nuevo A pesar de haber Fallado A pesar de haber Caído En el griego Guau Esto me gustó Hay una palabra Que una vez La compartí En una prédica Que se llama Lutro Resulta Vamos a San Juan 8 Versículo 32 Ahí estábamos Cerquita San Juan 8 32 Dice Jesús Y conocerás La verdad Y la verdad Te hará Libre Ese versículo No lo sabemos De memoria Pero que dice Realmente Porque es que No está hablando De la verdad Como un concepto Filosófico O como un concepto Teológico Está hablando De alguien Está hablando De una persona Porque solo hubo Una persona Que dijo Yo soy el camino Yo soy quien La verdad Y la vida Y nadie va Al padre Si no es por mí Por eso cuando dice La Biblia Conocerás La verdad Y la verdad Te hará libre No está hablando Es que wow Conocí la verdad De la Biblia Si ese es un concepto Pero a ti La verdad Que te hace libre Es la persona De Jesús Cuando tú Estás frente a frente Con Jesús Y no se trata Es que yo no lo veo Es que yo tengo Que poner una foto De él No Se trata del parámetro Que dijo Jesús En Mateo 6 6 Sencillito Pastor Tengo que pagar Por un encuentro Para ir a ver a Jesús No se deje estafar No se deje robar ¿Usted cuánto quiere Tener un encuentro Con Jesús Esta mañana? Nada más 3 Nada más 4 Nada más 5 Mira Yo no tengo que contratar El mejor hotel De Barranquilla Para que te vayas A encerrar conmigo 3 días El encuentro Con Cristo Es sencillo Jesús dijo Y cuando ores Cierra la puerta Y mi padre Que te ve En lo íntimo Te recompensará En lo público Es tu encuentro Personal con Jesús Cuando dan Gloria a Dios Jesús no te está pidiendo Que te vayas Con un selecto grupo De los mejores vestidos De los que huelen mejor Para que te parezcas A ellos Jesús te está pidiendo Ven Encuéntrate conmigo Porque en la Biblia Y busque los evangelios Todos los que tuvieron Un encuentro Cara a cara Con Jesús Salieron transformados De ese encuentro Por eso usted No puede definirse Como cristiano Si aún Su vida refleja La amargura El resentimiento La falta de perdón Que tenía Antes de empezar A congregarse Jesús dijo No todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Yo quiero entrar Al reino De los cielos Y le aconsejo Quiéralo usted también Y la llave Está en su corazón No es que la llave La tienes en tu mano Y con esa llave Vas a abrir Los cajones De la bendición Y van a caer dinero No La llave Que abre El reino De los cielos Para ti Está en tu corazón Esa llave Se llama Perdón Perdonar Dijimos que hay una palabra En el griego Que es la palabra Lutro Esta palabra Se usaba Cuando los esclavos Estaban en el mercado De esclavos encadenados Y alguien Venía Y decía ¿Cuánto vale El esclavo Germán Romero? Y decía El dueño Rújero Albeiro Vale 300 ciclos De plata Y entonces Y entonces decía Jesús Llegó Jesús Y dijo 300 ciclos de plata Vale Germán Aquí tiene Los 300 ciclos de plata Y entonces Rújero Albeiro Dice ¿Qué lo vas a poner a hacer? Y Jesús dice Nada Yo pago la deuda De lo que vale Él Lo que vale Su libertad Porque ahora Yo declaro Que Germán Romero Es un hombre Libre Porque pagué Lo que costaba Su esclavitud Esa palabra Lutró Es la que te tiene A ti hoy Cerca de Dios ¿Por qué? Porque Lutró Es soltar O poner en libertad A un esclavo Pagando el precio Que costaba Nosotros estábamos Esclavos Mi mamá No tuvo plata Para pagar el precio Por mí Mis hermanos No tuvieron plata Para pagar el precio Que representaba Que yo fuera libre De todo lo que Me tuvo cautivo Pero hubo un hombre Llamado Jesús No Jesús Díaz No Jesús Barrio Sino Jesús de Nazaret Que dijo Carlos Torres Está en el mercado De esclavos Listo para la condenación Yo voy a pagar Un precio Porque quiero Que Carlos Torres Sea libre Y sabes Que es lo más bueno De la libertad Que te da Cristo Que no te hace Cautivo a más Nada Cristo liberta De la droga Y no te hace Dependiente De otra droga En los hogares Donde se restauran Drogadictos Lo que le llaman Tratamientos terapéuticos ¿Saben qué es? Coger a un drogadicto A alguien que está Adicto Vamos a decir A la cocaína Que es un enervante Y empiezan Y empiezan A tratarlo Con drogas Para adormecerlo Entonces Combaten la droga Con otra droga Lo hacen Dependiente De otra droga Ese es el tratamiento Terapeutico Para que usted sepa ¿No? Entonces Ya el El hombre No consume cocaína Pero ahora Tiene que tomar Cada ocho horas Debe tomarse Esta pastilla Pero yo te digo Una cosa El tratamiento De Cristo No me costó Un peso No tuve que ir A un sitio A encerrarme No tuve que aislarme De mi esposa Y de mis hijos Simplemente Tuve que reconocer Que necesitaba Acceder al perdón De Dios En mi vida Gloria a Dios Tu culpa Ante Dios Ya está paga Tu culpa Ante Dios Ya fue perdonada El diablo Te va a susurrar El diablo Te va a tratar De seguir atrayendo Pero esa es Tu decisión Porque tu culpa Perdonada Tiene Que generar Fruto De arrepentimiento Y de nueva Criatura En tu corazón Por eso A mi no me Interesa Lo que diga El mundo Porque si Alguien sabe Como camino Es mi padre Que está En los cielos Y no se trata De que no tengo Un testimonio Que guardar Porque la Biblia Tiene un manual De regla De conducta Para mi En la tierra Aún tiene Un manual De vestido Dice la mujer Vístase decorosamente El hombre Haga esto Es un manual La Biblia Es el manual Completo Y si yo estoy Viviendo ese manual Quien Me puede Señalar Mire Frente a donde Yo vivo Hay unos Hay un par De varones Que están Cautivos De la droga Y hay un hombre Uno de ellos Que sus piernas Se están pudriendo El hombre Literalmente Ya no puede Caminar Se levanta Simplemente Por el deseo De ir a consumir Droga Este hombre No me conoce A mi nunca Me ha tratado Y un día Yo vengo pasando Y este hombre Lanzó Una expresión Que digo Para fregar Con una Expresión Bastante más fuerte Al pastor Hijo de Quien sabe Quien Sin haberme Tratado Nunca Y a pesar De que yo Escuché Eso Yo no puedo Permitir Que mi corazón Se cargue Contra ese hombre Que yo Estuve postrado De la misma Cautividad Que tiene Tengo que decirle A Dios De misericordia De él Perdónalo Él no sabe Lo que está Haciendo El 99% De tus enemigos No saben Lo que están Haciendo Y Dios Espera Que tú Reconozcas Eso Dios Espera Que tú Tengas La suficiente Humildad Para decir No son Mis enemigos Son Tus enemigos Yo sano Mi corazón Yo te entrego La carga Que ellos Representan Para mí Usted no puede Vivir Siendo enemigo De su familia Tú no puedes Vivir Siendo enemigo De tu madre Tú no puedes Ser enemigo De tu hermano De tu hermana Tú no puedes Ser enemigo De tus hijos El único Que gana El único Que se beneficia Cuando nosotros Decidimos ser enemigos Del mundo De nuestra familia Es Satanás Porque le estamos Dando a Satanás Autoridad Derechos legales Sobre nuestra vida Y nuestra familia Mientras no sane tu corazón El enemigo El enemigo Reclamará Derechos Legales Sobre ti San Lucas 22 31 Jesús le dice A Pedro Pedro El diablo Te ha pedido Para zarandearte Yo he orado Al padre Para que tu fe No falte Y mira lo que le dice Y una vez Confirmado Trae a tus hermanos La revelación Progresiva Del ministerio De Pedro Estaba en esa palabra Pedro tenía Un temperamento Demasiado agreste Temperamental Emotivo Señor Cuando Jesús Empieza a anunciar Lo que iba a padecer Señor Tal cosa Tu no hagas Yo hasta mi vida Daría por ti Emoción pura Pura emoción Pero Jesús En primera instancia Le dice Apartate de mi Satanás Me eres tropiezo Porque no pones Tu mirada En las cosas de arriba Sino en las de los hombres Wow Usted quiere Beneficios del cielo Aprenda a perdonar Usted quiere ser Beneficiario De las bendiciones De Dios Empiece a perdonar Empiece a sanar Las heridas Que ha recibido Pastores Que me dolió Que este hombre Me maltratara Si debió dolerte Yo no estaba En tu lugar Pero entiendo Que debió dolerte Pero más te duele Que sigas Atesorando En tu corazón El mal Que recibiste Porque mientras Atesoras el mal Te estas distanciando Del bien De Dios Que podemos Hacer Yo le recomiendo Unos detallitos En esta mañana Que creo Que si los pone En práctica Van a ser De bendición Para su vida En primer lugar Perdónese Usted mismo El enemigo Te va a querer Culpar a ti Pero si Dios Te exculpa ¿Por qué Aceptas Los dardos Del enemigo En tu corazón Si fui Pecador Y Si fui Adúltero Y Si fui Alcohólico Y Y No acepte Los pensamientos Que el enemigo Le manda De que usted Es culpable De nada Porque si usted Se arrepintió Dios lo perdonó Sencillo Busque En su corazón Y en su mente Ojo Esto no le va a gustar Oye Las personas Que te han ofendido O que sabes Que tienen algo Contra ti Anote esto Las citas Que han notado Son buenas Pero esto es mejor Súmele esto A las citas Busque en su mente Y en su corazón Las personas Que te han ofendido Que te han herido Esa persona Por la que tú sientes Me da asco Acercarme Esa persona Métela en la lista Uy La veo y se me descompone El día Métela en la lista Anota Anota sus nombres Véalos allí Te recomiendo Compre una cartulina De 70% Y pégalo Detrás de la puerta Para que cada vez Que cierren la puerta Esas son las personas Que yo detesto Esas son las personas Que no he querido Perdonar Ahí Véalos allí Si yo lo ayudo Se lo hago con marcador Grande Los nombres Anota sus nombres Ahora haga otra cosa Que tampoco le va a gustar Vaya ante Dios Y confiesa tu pecado Por haber Atesorado en tu corazón Amargura Y resentimiento Contra esas personas Que están en esa lista La historia es difícil Si Pero es nuestra victoria Es quitarle al diablo Autoridad Sobre mí Porque mientras Resienta contra alguien El enemigo Tiene autoridad Sobre mí Te voy a decir otra cosa Que menos te va a gustar Mateo 18 15 Esa Esa no nos gusta Esa es más difícil Que las otras Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve Y repréndele Estando tú Y él Solos Si te oyere Ha ganado a tu hermano Oye Está hablando De la congregación De los santos Pero también Está hablando A la familia De este tiempo Porque las familias Están divididas Porque la Raíz De la amargura Propiciada Por el resentimiento Y la falta De perdón Está latente Está viva No es fácil Pastor ¿Será que para usted Es muy fácil? No No es fácil Yo soy de carne y hueso También Y no es fácil Saber que alguien A tu espalda Porque todo se sabe Se reúne con el uno Con el otro Con el otro Para pedir tu cabeza No es fácil Saber que alguien Que se define Como tu hermano Esté bombardeando Tu ministerio Esté bombardeando Los deseos Que tiene De servirle a Cristo No es fácil Y la carne dice Desechalo Pero la palabra dice Ora por él Hablaba con una hermana Que amamos mucho A todos los amamos Pero como ella está recién llegada Tiene que sentir Que la amamos más Y cuando Dios Tiene un plan Con alguien Lo va a colocar En circunstancias Y lo va a permitir Que llegue a situaciones Donde Su temperamento Tiene que ser Quebrantado El proverbio 27 17 Dice El hierro Se afila con hierro Oye a propósito Ayer me di cuenta Como es de real De literal Ese proverbio Quería cortar Una piña Y el cuchillo Y no hay piedra Para afilar Y había un cuchillo Con la parte gruesa Por arriba Y empecé a darle Y eso era Casi que para afeitarse El hierro Se afila con hierro Y el hombre Se agusa Con otro hombre No reniegue De las personas Que en este momento Están alrededor Tuyo Y que te obligan A que se levante Tu carne Dele la gloria Dele la gloria Porque las está usando Para hacer de ti Una mejor persona Amén No es que Los detesto Si Eso es entendible Es que son un gremio inaccesible Accede Sé humilde Y ganarás amigos Sé arrogante Y atraerás enemigos Mira Qué culpa Tienen las personas Que están alrededor Tuyo De los problemas Que tú tienes ¿Por qué voy a desenfocar Voy a enfocar Mi frustración Y mi enojo Contra La persona Que me ama Si no tiene la culpa De lo que estoy viviendo ¿Por qué voy a hacer Sentir culpable A mi esposa De un cuadro Que se quedó mal hecho Si el que lo pintó Fui yo En otras palabras Tu proceso personal Con Dios Vívelo tú Y no culpes No hagas sentir culpable Al otro De lo que Dios Está tratando contigo Porque cuando una persona Empieza a dañar A las personas Alrededor Termina Quedándose Solo Y la soledad Es la peor Compañía Que usted puede tener Hay mujeres Que son Usted Las ve la cara Ay qué hermosa Qué lindo rostro Ay mira la fotito Ay qué Mira cómo ponen Los labiecitos Es lunar Qué hermosa Ay la cabellera Qué linda Pero usted la ve Siempre solas Por qué Por qué Anoche cuando compartíamos Anoche hubo un mover precioso Allá en la La terraza de la bendición Se llama desde ahora Allá en el barrio Para eso Porque ayer estaban los jóvenes Cantando alabanza Y pasó una joven Me dejan entrar Sí Y pasó otra Me dejan entrar Sí Vimos la mano de Dios Tremendo ayer Cómo el Señor hace Donde alguien simplemente Deja que Dios haga Y mira que Les decía ¿Cuánto le gustaría Tener un puerco spin De mascota? Ustedes saben Lo que es un puerco spin El puerco spin No tiene un cabello Suavecito Ay qué peluchito Tiene espinas A mí no me gustaría Tener un puerco spin De mascota Y si usted Es un puerco spin No espere Que la gente Que está alrededor Tuyo Te abrace No espere Que la gente Que está alrededor Tuyo Cuando te ve Diga Wow Llegó mi puerco spin Favorito No lo van a hacer No lo van a hacer Y se ve bonito De lejos El puerco spin Hasta eso Tiene una cara Simpática Hay muchas chicas Que son un puerco spin Ustedes ve La cara bonita La selfie preciosa Todo para Cristo Aquí estoy Sonríe para Cristo Están sonriendo para la cámara Pero no sonríen para nadie Alrededor de ellos No se han perdonado A sí Mismas Por los errores Que han cometido Porque cuando alguien Se siente perdonado Se burla De lo que el diablo Le quiere acusar La gracia de Dios Hermosea El rostro Usted quiere hacerse un ¿Cómo es que se llama? Un peeling Así es que le llaman Yo le tengo La solución Vamos a montar Una empresa Antiacné Aleluya Allí se dijo Amén Vamos a abrir Un consultorio Antiacné Allí en la 79 Con 66 Se llama Ven al reposo De Cristo Ríndete a Cristo Camina Al estilo De Cristo Sabía que Tu cuerpo Reacciona Por lo que hay En tu corazón Los científicos Han demostrado Hay una palabra Que se llama Somatizar Las personas Somatizan Externamente En su cuerpo Lo que tienen Adentro Se me reventó La cara Hay que ver Cómo estás manejando Tu estrés Y la única manera De manejar La única forma De manejar El estrés Es entregándole Mi temperamento Al Espíritu Santo Yo no puedo Pretender Imponer Mi temperamento Yo tengo que Deponer Mi temperamento Para que el Espíritu Santo Se glorifique A través de mí Y la gente pueda decir Cristo Mora En ti Las consultas En el En la estética De Cristo Es gratis Así que cuando Quiera bajar El acné El acné Si la úlcera Se le está Creciendo El colon Lo tiene irritable Se le está cayendo El pelo Yo lo invito Es gratis Vamos a orar A colocar A colocar nuestras cargas En manos De Cristo Habla con la persona Que te ha ofendido Uff Pastor Ahí si Ahí si usted Esa persona Yo la llamo Y le digo Ven que necesito Hablar contigo Y me va a contestar Con tres piedras En la mano Eso depende De tu actitud Porque si yo le digo A Nacho Ey Nacho Ven acá Que necesito Hablar contigo Ya Nacho Está prevenido Ven acá Donde estabas Tú anoche Uy Nacho Como te sientes Cuando te digan así Ya me asusté Donde estabas Nacho Te he buscado Y no te veo Te vi conectado Uff Eso pega en las costillas Inflama el hígado Acelera el corazón Ya está prevenido Pero si yo te digo Nacho Mijo Ven acá Me regalas cinco minutos Que quiero hablar contigo Nacho Me lo niegas No Y de seguro Va a escuchar Ay 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 Lo que quiero decir El evangelio No es religión Es vida Es la vida De Cristo Manifestándose En medio De La iglesia De Cristo Yo quiero invitarte A que te coloque Sobre tus pies Por un momento Y antes De orar Yo quiero invitarte A que Allí donde Tú estás Hoy no me vas A agarrar la mano A nadie No te vas a escudar En nadie Hoy eres Tú solo Frente al Espíritu Santo Que está aquí Y quiero invitarte A que cierres tus ojos Allí Por un momento Y que le digas Al Espíritu Santo Quiero que me rebeles Quiero que me permitas Hacer esta lista Con las personas Con las que tengo resentimiento Por las que siento falta de perdón Por las que he sentido Amargura Tristeza Rabia en mi corazón Yo quiero invitarte A que lo hagas Allí donde estás Yo quiero pedirte Por favor Como Como tu amigo Y tu hermano En Cristo Oye Dile 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 Espíritu Santo Por favor Espíritu Santo Muéstrame Las personas Por las que tengo Ira En mi corazón Muéstrame Muéstrame Si de verdad Ya perdoné A mi esposo Si ya perdoné A este hombre Que dañó Mi vida Muéstrame Si realmente Perdoné A esta mujer Por la que casi Caigo al vacío Muéstrame Si ya perdoné A este hijo Que me hirió Con sus palabras Que me hirió Con sus actitudes Muéstrame Espíritu Santo Él está aquí Padre en el nombre De Jesús Nos presentamos Como iglesia De Cristo Delante de ti Y nos presentamos A reconocer Dios Que necesitamos Sentir tu perdón En nuestro corazón Nos ha dolido Si Porque el rechazo No es fácil De soportar Nos ha herido Sí Porque no es fácil Que te culpen De lo que no Estás haciendo Hoy reconocemos Delante de ti Que en nuestro corazón Aún hay amargura Hay raíces Que no hemos permitido Que tú saques Hoy reconocemos Lo que tenemos Que tenemos Contra nuestros Propios hermanos De sangre Ira Resentimiento Amargura Deseo de justicia Propia Lo reconocemos Delante de ti Mi Dios Reconocemos Que nuestra boca Se ha abierto Para Murmurar Condenar Y cuestionar Y todo esto Lo hacemos Porque queremos Ser libres Libres de la culpa Libres del resentimiento Libres de ataduras Hoy Espíritu Santo Delante de ti Nos proponemos Darte espacio En nuestra vida Para sanar Nuestro corazón Yo te ruego Espíritu Santo En el nombre de Jesús Que permita Que esta palabra Cale Lo más profundo De nuestro ser Y que allí Donde nuestros hermanos La puedan escuchar En Estados Unidos En Nicaragua En Honduras En Chile En México En Argentina En Venezuela Aquí en Bucaramanga Allí en Bogotá Aquí en Barranquilla Dios Allí en Panamá Que allí Donde Tu permita Que esta palabra Se escuche Hay un mover De restauración De perdón De Dios En los corazones Y un mover De sanidad En las familias Que tanto Necesitamos De ver Tu gloria Hoy renunciamos En el nombre De Jesús Y te invito A que lo hagas A mis juicios A priori Hoy renuncio En el nombre De Jesús A tomar Justicia Por mano Propia Renuncio A la venganza En el nombre De Jesús Renuncio Al odio Renuncio Al resentimiento En el nombre De Jesús Y me declaro Libre En el nombre De Jesús Por la palabra Que me has dado Hoy Me declaro Libre Por la persona De Jesús A la cual Hoy estoy Conociendo Como mi verdad Como mi realidad Si sientes En tu corazón Que tu le has fallado A Dios Yo quiero invitarte Que allí Donde tú estás Y tú Que me estás Escuchando Aquí Le digas Al Señor Perdóname Mi pecado Perdóname Por haberte fallado Sabiendo Que tu palabra Me enseñaba A no pecar Perdóname 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 Por murmurar Perdóname Por dañar Pero limpia Mi corazón Limpia Mi mente Y que mi corazón Pueda sentir Tu inmenso amor Tu majestad Tu señorío Y tu gloria Tú estás aquí Tú estás aquí Espíritu Santo Y tú lo llenas Todo Si tú estás Lo demás Perdió Trascendencia Hoy perdono En el nombre De Jesús Padre Aquella Que me ha herido Aquella Que me ha cuestionado Aquella Que me ha perseguido Aquel Que me ha dañado Aquel Que me ofendió Aquel Que me rechazó Hoy perdono Aquel Que me abandonó Aquel Que dividió La iglesia Dios Hoy lo perdono Aquel Que dañó Mi corazón Hoy te invito A que lo perdones El Espíritu Santo Te dice Quiero que salgas De aquí Mujer Restaurada Libre Porque en la medida Que tu corazón Perdone Verás Como no solamente Sana tu alma Sino bendiciones Que tenías Retenidas Van a llegar A ti Tú te has preguntado ¿Por qué se ha demorado Tanto mi respuesta? Pues el Espíritu Te dice Mujer Sana tu corazón Ve y acércate A esa persona Por la que aún Tienes resentimiento Y a solas Con esa persona Dile Perdóname Por sentir Amargura Por ti Ejercitamos Nuestra fe Hoy ve Donde tu madre Y dile Madre Perdóname Perdóname Porque te ofendí Perdóname Perdóname Por las palabras Que te dije Hoy ve Donde tu suegra Ve Dile Suegra Perdóname Perdóname Por lo que te dije Perdóname Por lo que sentí En mi corazón Contra ti Si lo haces Verás La gloria De Dios Y sé que El Espíritu Santo Está hablando En este momento Hoy ve Donde ese hermano Que cuando lo ves Sientes deseos En tu corazón De hacerlo Desaparecer Búscalo Ora por él Y dile al Espíritu Santo Que te permita Encontrarlo Porque necesitas Sanar tu corazón Sabes iglesia En Joel 2.28 En adelante La Biblia dice Que viene un tiempo De restitución De derramamiento De gloria En medio De la iglesia De Cristo Que va a ser Levantada La semana 70 Ya se cumplió Y el salmista Reveló Que los días Del hombre Serían 70 años Y que después Serían tiempos Robustos No estaba hablando De la edad De nosotros Como viejos Estaba hablando A Israel Y el cumplimiento De la profecía De la semana 70 La iglesia Entra en una Dimensión En la que el perdón Derrama Gloria De Dios La iglesia Entra en una Dimensión En el que La humillación Ante Dios Y ante las almas Mostrará El respaldo Sobrenatural Del Dios Todopoderoso Porque el mundo Verá con sus ojos Lo que eras Y lo que Dios Te ha dado Lo que no tenías Y lo que Dios Te entrega Para las parejas Que han decidido Establecerse Como matrimonio Quiero decirte Tiempo De sanar Tu corazón Para caminar En bendición Suelta La carga Suelta El dolor Que el pasado Persiste En traerte A tu vida Porque en soltar Está tu bendición Hoy en el nombre De Jesús Como iglesia De Cristo Te pedimos Perdón Padre Por haber odiado Por haber resentido Por haber maldecido Te pido Te pido Padre Que Que esta palabra Toque los corazones De las personas Que Que hoy no vinieron A congregarse Y aún de personas Que no conocemos Te pedimos Que tú las toques Porque el propósito No es que vengan Donde estamos nosotros Sino que vengan A los pies de Cristo Que haya sanidad En las almas Y sanidad En la familia Y declaramos Una Colombia Victoriosa En el nombre De Jesús Cuando hayan Familias Sanas Del resentimiento Y la amargura En el nombre De Jesús Te damos gloria Y honra A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y amén Cuanto pueden Dar gloria a Dios